Hola, soy Amanda, bienvenidos al último tutorial del mini álbum de sobres con cubierta de cartón. En esta ocasión vamos a decorar la portada. Lo que quiero poner en la cubierta es una escena de cielo y hierba que voy a hacer utilizando diferentes troqueles y mi máquina Big Shot. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pero al final creo que me gusta más como queda solamente una. Y si no tenéis Big Shot o no tenéis este tipo de troqueles, hay alguna alternativa que podéis utilizar para que quede algo parecido. Por ejemplo, podéis utilizar unas tijeras decorativas como estas o un troquel para bordes y en vez de césped podéis hacer unas montañitas recortando el papel así. ¡Suscríbete al canal! 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 En principio pensaba pintar yo las cáscaras de huevo pero al final he decidido utilizar este otro sello del mismo set que es igual que el anterior pero tiene relleno y puntitos. El único problema es que no tiene borde así que se lo voy a hacer yo misma utilizando un rotulador negro de Fabel Castell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y así es como va a quedar la portada. En el video anterior os había dicho que no me gustaban los botones que había puesto dentro, así que los he quitado y lo he arreglado así. Y ahora voy a arreglar otro fallo que son los agujeros que hice en el sitio que no tocaba. Y para eso voy a utilizar unas perlitas en color rosa. Y ya por fin podemos unir todas las hojas interiores y cerrar el álbum. ¡Suscríbete! Como veis este álbum es para Maya y voy a pegar las letras utilizando Glossy Accent. Recordad que si queréis saber qué productos he utilizado para hacer este mini álbum podéis ir a mi blog y consultar la lista de materiales. Y ya tenemos el mini álbum terminado. Espero que os haya gustado este tutorial y que si es así le deis al botón de me gusta y me dejéis un comentario. Muchísimas gracias por ver el video y por ver todos los videos de esta serie y nos vemos a la próxima. ¡Chao!